Las campanadas ya sonaron, Altair Jarabo y Frédéric García. Llegaron al altar en un preciosísimo castillo francés. Se reveló que ella y el empresario dijeron el sí acepto, en una ceremonia preciosísima que organizaron, en el Chateau de Valéry, un castillo ubicado en la región de Borgoña en Francia. Con anterioridad, Altair nos había mencionado que para esta ceremonia eligió un preciosísimo vestido muy ceñido al cuerpo, de tirantes y una pequeña cauda. Altair declaró que aunque a ella le hubiera encantado usar un diseño mexicano, al final eligió un vestido de un diseñador libanés llamado Sugeir Murad. Altair declaró que ella quería una boda con muchos tintes franceses, e incluso se supo que en el menú incluyeron pato. Altair tomó esta decisión cuando se dio cuenta de que si sus invitados iban a cruzar el Atlántico únicamente para su boda, ellos lo que menos estarían esperando sería una típica boda mexicana. Por esta razón quisieron entregarles una completa experiencia francesa. Esto quedó demostrado en las fotografías y videos que se dieron a conocer en redes sociales. La recepción se llevó a cabo en uno de los jardines de este castillo. Ya para que digas que tu boda se llevó a cabo en un castillo, es porque definitivamente fue de cuento de hadas. Ya entrada la noche, los novios partieron el pastel de bodas, el cual estaba hecho de puros macarrones, una galleta tradicional de la gastronomía francesa. Ellos después disfrutaron junto con sus invitados, un espectáculo de fuegos artificiales. Algunos de los invitados que se dieron cita en esta espectacular boda fueron la socialité, Olivia Peralta y su novio. Obviamente no podían faltar las compañeras de código postal, Claudia Godínez y Úrsula Monserrat, el chateau de Valéry donde se casaron Altair y Frédéric. Es una edificación que tiene casi 5 siglos. Este cuenta con 4 salones históricos, 28 habitaciones, alberca, cancha de tenis y un muy buen equipo de sonido. Después de su muy discreta boda civil, la cual tuvo lugar el pasado fin de semana al sur de París, la pareja se dijo oficialmente si aceptó en esta boda tan icónica. Ahora que tristemente la celebración ya se acabó, podemos recordar cómo Altair nos contó aquel increíble momento cuando Frédéric le pidió matrimonio. Altair reveló que le pidieron su mano en París. Por esta razón eligieron esta preciosa ciudad para llevar a cabo su matrimonio. Sobre ese momento, Altair en una entrevista mencionó, Frédéric rentó a un departamento en París con vista espectacular. No había restaurantes, entonces preparamos una cena para dos y decidimos ponernos guapos. Yo pensé que iba a ser una cena normal, pero no. Brindamos por haber cocinado y yo estaba distraída con la vista fenomenal. De repente volteo y él estaba hincado ya con un anillo. Me dijo palabras hermosas y hasta se me aguaron los ojos. Fue un sueño, me sentía como en una película. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.